Así nació de una malgaba que después la conformó mezcla del gaucho y de la gente que llegó con la lloranza de otros zonas Así nació dulce bilombra que en el alma se prendió como una rosa que de pronto floreció con un perfume abandoneones Así nació por el deseo de su propia identidad amasijada con el barro y la humedad de un arrabal de luna y fangor después creció de sus entrañas otra son se desprendió y cuenta un ángel que después que lo acudó le dijo al hijo vamos tango vamos somos amos de la aldea vamos a inventarle las corcheas y los versos y el reverso de la buza triste y ruela que la ciudad palpite siempre con el pulso de los dos porque es un modo de ganar la libertad que Buenos Aires tenga dos y los versos